Hoy estamos hablando, si se fijan, recopilando lo que hemos venido diciendo desde el primer día de campaña. Nuestro eslogan era desde hace mucho tiempo hablar de que Zapotlán debería ser grande de nuevo. Es parte de lo que hemos querido llevar como mensaje a la población. Pero no se puede hablar de grandeza si no empezamos a construir ejes temáticos. Y el primero que queremos presentar el día de hoy es hablar del proyecto de salud. Un gran proyecto de salud para la ciudad que intente recuperar eso, que Zapotlán se grande de nuevo en materia de salud, como lo vimos en algún tiempo en otros sectores en donde hoy no se hemos resalado. Y lo hemos ido perdiendo por el paso del tiempo. Algunas razones, la centralización, algunas otras más tienen que ver con el crecimiento propio de otros municipios, zonas, geográficas que se están desarrollando. Y si bien es cierto, en materia de salud fuimos pioneros desde hace muchos años con hospitales como el IMSS, el Issste y el Regional. Hoy creo que la ciudad está en un parteaguas en materia de salud, en donde es importante poder dar un siguiente salto como el que se hizo hace algunos años. Primero necesitamos estar ubicados. ¿Dónde estamos y por qué queremos plantear un proyecto de salud de este tamaño para la ciudad? Hoy venimos a plantear tres proyectos fundamentales, que lo digo de forma muy orgullosa, pero también muy responsable. Estoy seguro que van a ser el proyecto de infraestructura más importante de los siguientes 25 años en nuestra ciudad. Y tiene que ver con un hospital nuevo de especialidades, la nuevo vocacionamiento del hospital regional, y también una serie de proyectos que hemos podido reunir a través de una política pública a la que hemos denominado Grandes Cuidados. Miren, les doy datos que quizá les puedan hacer eco por qué están pasando estas cosas en la ciudad. Y en mi cuenta, en nuestras ciudades, 40 camas en el hospital regional, 70 en el INSS y 24 en el Issste, lo que nos habla más o menos de esa capacidad para que podamos atender personas. Pero, voy más allá. Lo más grave de esto no es la capacidad instalada, porque tendríamos que hablar entonces también de cuántas personas tienen derecho a la salud y cuál debe llegar. Con esta capacidad instalada, puedo decirles que aquí en el INSS tenemos casi 50 mil derechohabientes. Solo del Instituto Mexicano del Seguro Social hay 50 mil derechohabientes, 9 mil 300, por ahí poquito más del Issste, pero lo grave es esto, 57 mil personas, un poco más, no tienen ningún servicio de asistencia social. En resumen, estamos hablando de lo que nos dice la lámina. Uno de cada dos zapotlenses no tiene derecho a la salud o no tiene un sistema de salud que le permita estar bien atendido. Y de los primeros tres rubros que quiero platicarles, pues es esto. Si estuvieron y escucharon el debate el pasado sábado con la presencia del candidato al gobierno del Estado, Pablo Lemus, confirmó lo que tendría que ser, insisto, la obra de salud más importante en la historia del INSS. Reiteró que en su sexenio solo se construirán cuatro hospitales de este tipo. Uno en Encarnación de Díaz, La Chona, la parte allá pegada, Aguascalientes. Uno en Tezistán, la zona metropolitana, Puerto Vallarta y Zapotlán. Por supuesto que esto no lo podríamos lograr si no tenemos el apoyo de Pablo Lemus, nuestro candidato al gobierno del Estado, y que evitará principalmente que los traslados a Guadalajara se puedan evitar, que nuestra gente que se enferma puede estar atendida aquí, o hay un anteproyecto, ya está palomeado, como se dice por ahí. Por supuesto que los detalles técnicos habrá que valorarlos desde el lugar mismo donde se instalará. Hay que recordar que lejos de tener reserva territorial en nuestro municipio, pues cada vez es menos tierra la que tiene nuestra ciudad, en materia de salud. Cuidar a nuestra ciudad, cuidar a Zapotlán, como nos lo hemos propuesto. Estos detalles los comento.